Revisión del Nike HyperShift para Basketball 2016 Un modelo que básicamente es un modelo estético Es el primer elemento que nos ha orientado a comprarlo por un lado Y por otro lado ya que lo tienes en las manos Pues das cuenta que incorpora tecnología que le da ciertas ventajas de este tenis sobre otros ¿Qué ventajas estamos hablando? Básicamente que es una especie de guante para tus pies Gracias a un par de tecnologías Que básicamente es la tecnología del Flyknit Que es un tejido de alta precisión Los cordones estos adicionales que se le meten Que vienen en modelos de tenis de Jordan Y la fusión de la lengüeta de neopreno Es básicamente un guante para tu pie Más allá de eso pues comentar que es un tenis bastante suavecito Bastante cómodo No lo sientes realmente No es lo mismo pero es como si trajeras unas pantuflas O sea son muy cómodos Y a la hora de caminar bastante agradable la sensación Es un modelo que si recomendamos El precio El precio estamos hablando de 1700 pesos Casi 1800 Creo que está en 1799 Sin embargo como siempre recomendamos Bueno pues trata de buscar ofertas Y los puedes agarrar incluso No quiero exagerar Pero bueno Los puedes comprar en 1200, 1300 pesos Originales por supuesto En cualquier establecimiento formal O en cualquier página de la marca Nike U otras ok Entonces es un modelo que Te recomendamos Un modelo muy Muy bonito Y bastante funcional Muy estético Hasta aquí la revisión del Nike HyperShift